Pues vámonos Pero antes de partir, dejadme que os ponga en antecedentes muy rápido Año nuevo, Calentón, autocaravana y un viaje expresa a Pirineos Primera parada y primer vídeo, el circo de Gavarní y su gran cascada en Tierras Galas Y con los ojos, aún como platos, nuevo atracón de curvas dirección a España A aparcar el trasto muy cerca de la estación de esquí de Formigal Y a dormir, que hay que estar fresco para la que hoy nos aguarda Toda la noche arrullado por el murmullo de esta cascada, oye pues, está bien Bueno, os doy la bienvenida desde la provincia de Huesca, desde el embalse de la Sarra Lugar desde donde parte una ruta a un ibón de montaña Que es como llaman a los lagos de alta montaña por aquí, los aragoneses No me quería ir de Pirineos sin visitar un ibón Y estuve mirando entre varias opciones Necesitaba algo cómodo, sencillo, fácil de seguir Y he dado con esta, que me va a llevar hasta el ibón de Respomuso Y Refugio, de mismo nombre En una ruta de unos 7,5 kilómetros y 750 de desnivel No está tampoco nada mal Así que, venga ¡Que arrancamos! Muy buen gusto Oh, quedo en pie, he dormido hoy Por fin he recuperado un poco ¡Ah! Poca nieve hay en Pirineos para estar a principios de enero Bueno, es un poco triste Vamos a echar un vistazo al GPS a ver si me está grabando la ruta Me va grabando Por lo menos así, si me extravío, si la lío Tengo las miguitas de pan para regresar Bien Al bolsillo, calentito Para que duren más las baterías Truquitos que va aprendiendo uno Ir ganando experiencia está muy bien Y es natural aprender algo en cada ruta Aunque a veces uno baje la guardia Y deje salir al niño interior que todos llevamos dentro Con el niño satisfecho Toca ahora dar prioridad al adulto Que quiere conocer en profundidad este rincón de Pirineos Porque sabe que valdrá la pena Pese al esfuerzo Refugio de Respomuso cerrado Y en esta dirección, súper bien indicado Nos lo dice Refugio de Respomuso Mirad aquí los ratos clavados 7,7 kilómetros, 3 horas y 10 Ostras, es igual mucho Vamos a ver si lo podemos acortar un poquito Súper bien señalizado todo esto de carteles Con la información clara Solo tengo que seguir la evidente pista Que a veces es de hielo Y avanzar cómodamente A través de una serie de falsos llanos Y envuelto en un paisaje Que parece de cine Tan pronto me doy de bruces Con una pared salida de la nada Como con una ruidosa cascada Un paso para ganado Una ducha natural O con el paso de la muerte Bueno, igual en esto último exagero Pero cuando la línea de vida está Por algo es No sería sensato cruzar por aquí Cuando esta chorrera esté congelada Sin tener algo a lo que asegurarse Sin embargo Hoy no lo está ¡Hala, hala, 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 hala! Pues nada A mojar se toca La cámara de fotos es lo que me da más Más cosas, ¿eh? Rápido, 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 rápido ¡Pua, pua, 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 pua! Vale A duchar se ha tocado Sí que me he mojado un poco ¡Ah, mira! Ya se ve nieve Vamos a tocar las primeras nieves Del Valle del Tenar Sí, ya lo huevo Mira Esta tiesa Agua eres Y en agua te convertirás ¿Qué os había dicho del niño grande? Y la senda al parecer También quiere jugar conmigo A veces es blanca Otras marrón Y otras veces color gris Y vuelta a empezar Caminar por un terreno mixto Y tan cambiante Sin crampones Es una decisión siempre arriesgada Pero no hay otra Si no quiero dejarlos Para el arrastre En un kilómetro Más adelante El cómodo paseo Ya no lo será tanto Por ahí ¡Oh, qué gustito! ¡Ostras! ¡Ojito! ¿De dónde pisamos? Que casi me pego la primera No vuelvo No pienso grabar esto otra vez Ni de coña Aunque estaría guay Sigamos La pendiente se incrementa Y pese a que el terreno Se vuelve más irregular Para mi tranquilidad La nieve y el hielo Terminan por ganar la partida Por fin Puedo ponerme Los pinchos en los pinreles Que ya que los tenemos No creo Que esté de más Usarlos ya ¡Uy! ¡Joder! Que me hundo ¿Este cuál es? El izquierdo Yo quiero el derecho Hay que saber que Desgraciadamente En el pasado Los aludes Se han cobrado la vida De experimentados alpinistas E incluso Han sepultado en ocasiones El refugio que más adelante veremos Mira muy muy bien Las condiciones nivológicas Antes de emprender esta senda Porque Hay una alternativa Desde el parking Que nos llevará hasta el Ibón Y aunque no la conozco Estoy seguro De que tampoco Tiene desperdicio Hay diferencia Así sí Buah Ahora voy a subir Mucho mejor Esperemos Que hoy no toque cramponazo Que duelen mucho Ya se me había olvidado Lo que cansa caminar sobre nieve Esto sin crampones Es Accidente seguro Menos mal Que los he traído Y es que De no haberlo hecho Me hubiese tenido Que dar la vuelta Por seguridad Y no veríamos ahora La parte de la ruta Que más vale la pena ver Porque A medida que asciendo Entre jadeos y toses De un catarro Que da sus últimos coletazos Pirineos Me anima a seguir adelante Y se muestra Espléndido Ante mí Que Trastocado Incluso llego a confundir Un refugio Para feligreses Con el que yo Vengo buscando Que maravilla La cosa a cada paso Sigue mejorando Y Prácticamente estoy allí ya Estoy viendo Una casa Que tiene que ser El refugio del respomuso Y una presa Que según he estado leyendo Abajo Es La forma artificial De agrandar El ibón De respomuso Convertirlo en un embalse Aunque se sigue llamando ibón Quien me lo recomendó esto Se ha ganado Un barril de cerveza Fresquita Alucine tío Que suerte Que día bueno he pillado Porque también hay que reconocer Que está La nieve justa En cuanto ya he empezado A ganar altitud El camino se hace bien Y no te cargas mucho Los crampones Más allá de eso Un día despejado Buena temperatura Nada de gente En todo el camino Seguimos Como ruta senderista Esta del ibón De respomuso Le da Cien mil vueltas A mi sueño Que era hacer gabarní Que lo hice ayer Que lo disfruté muchísimo Pero repito Como ruta en sí Paisajísticamente Bueno a ver El gabarní Es muy impactante Pero esto No se le queda la zaga Ni muchísimo menos Vamos a ver Que falta Ahí arriba de ver Porque A punta maneras Tiene que ser Un espectáculo total Me tiemblan hasta las piernas Tengo unas ganas locas Vamos, vamos, vamos Pues yo no sé Si como he leído en internet En algunos sitios Esta será una de las rutas Más hermosas del Pirineo Lo que sí que tengo claro Es que sí que es una de las rutas Más hermosas Que yo haya hecho jamás Además de no ser difícil Es preciosa Y tiene un colofón final Como es el ibón Y aquí no termina la cosa Hay que ir hasta el refugio Que resulta que aquello de detrás Creo que era una ermita Os lo enseño Almuerzo allí Cambio la perspectiva Y me despido de todos vosotros Vamos que nos vamos Ostras, tu cacho refugio A medida que te vas acercando Te das cuenta de que es enorme Y aquí, montañeros, montañeras El refugio de Respomuso Y cómo resistir la tentación De sentarme en el banco Que todos querríamos sentarnos Tomarme unos minutos Para degustar la maravilla Que tengo delante Uno no llega hasta aquí Todos los días A lo lejos A lo lejos Un venerable refugio abierto Dispuesto a acogernos En casos de emergencia Mucho más cerca Veré mi primer heliógrafo Artilugio que sirve Para medir la intensidad Y duración De los rayos solares Durante un determinado Periodo de tiempo Ya os dije antes Que es natural Aprender algo nuevo En cada ruta ¿No? Bueno, pues aunque me hubiese encantado Enseñaros el refugio por dentro No va a poder ser Porque está cerrado Otra vez Será Por lo demás Nada, decirte que espero Que este vídeo te haya gustado Si tienes algo que decir Como siempre Déjate un comentario Muchas gracias por estar ahí Y hasta el próximo martes ¡Suscríbete al canal!